La siguiente ponencia con el profesor Andalón de Math2Me, bienvenido. Buenos días, si se escucha verdad, ahorita voy a empezar a adaptarme. Bueno pues primero, que bueno que estén aquí, es muy temprano para varios que los que se quedan a dormir, así que estamos muy felices, allá está María, aquí su servidor José, y bueno somos principalmente los fundadores de Math2Me. No sé si pudiera levantar la mano, ¿quién conocía ya el concepto de Math2Me para tener una idea? Ok, entonces un porcentaje muy bueno. Pues vamos un poco rápido, ahorita me preguntaban, ¿se trata la ponencia sobre cómo saber sumar, cómo hacer operaciones? Bueno no precisamente, el concepto de Math2Me, para eso me dan esto. Se va a dividir en tres partes, en primera es explicar qué es lo que hemos hecho en Math2Me, y la segunda es, básicamente nuestra experiencia y recomendaciones para los que quieran hacer contenido en YouTube, pero enfocado a educación, qué recomendaciones, aunque creo que estas recomendaciones se aplican para cualquier tipo de contenido en YouTube, no solamente educativo. Y finalmente, ¿por qué las matemáticas son el patito feo? Así vamos a estar dividiendo la ponencia. Su servidor, mi nombre completo está bien largo, por eso nada más digo el profe Andalón, estudié ingeniería, y pues soy cofundador de Math2Me, actualmente he creado más de 1400 videos de matemáticas, y pues siempre un video explica más, o una imagen explica más que mil palabras, y ahí es donde voy a dar una introducción, qué significa Math2Me. Por acá anda el mouse, anda perdido, ahí me dicen. Se perdió el mouse, ahí ya lo encontré. Bueno, ahí nomás veo si el audio está bien, ahí me dice. Ahí va, ahí va una, dos, ahí me dicen si el audio va. No, no hay audio, lo apago. Bueno, ahí lo puedo ir explicando, a ver. Tal vez no le moví algo aquí. Bueno, pues ahorita se va a escuchar con sonido, pero es un video cortito. Tal vez poner volumen. Bueno, voy platicando, siempre hay que adaptarse. Básicamente lo que hacemos son videos de 5 a 7 minutos de nivel primaria, secundaria, preparatoria. Después, desde el 2009 como hasta el 2012, estuvimos haciendo clases, y después nos dimos cuenta que en el salón de clase otro problema es de qué me va a servir las matemáticas. Entonces empezamos, como creamos contenido para YouTube, empezamos a hacer entrevistas, empezamos con un albañil, fuimos con él y le dijimos, a ver, ¿cómo le hace usted para que le queden las construcciones rectangulares? Y me dice, ah, pues yo utilizo Pitágoras. Y yo le digo, no es cierto, a ver, ¿cómo le hace? Y sí, sacó su cinta métrica, hizo un triángulo de 30, 40, 50, y con ese triángulo forma ángulos de 90 grados. Y luego empezamos a hacer entrevistas de otro tipo también. Después empezamos a agregar curiosidades, trucos, y con YouTube, pues te da la alternativa de hacer hangouts. Es decir, hacemos, bueno, es un experimento, aunque ya llevamos como 10 sesiones. Les preguntamos, a ver, si tienen dudas de examen de admisión, a tal hora nos vamos a poner, y pregúntenos sus dudas. Obviamente preguntan de todo, se escogen algunas, y en ese momento se les trata de ayudar con ayuda de los hangouts. Y, pues bueno, básicamente es lo que se trataba el video de ahí, ¿no? Esperemos que se pueda mostrar. Si no, no hay problema, nos brincamos a lo siguiente. Bueno, ¿qué más hacemos en Mass To Me? Como mencioné, se han hecho, bueno, como 1,400, 1,500 clases. También entrevistas, trucos. Hemos también, me estoy adelantando, pero he hecho programas sociales de el mixteco, cómo traducir, bueno, más bien, cómo traducir clases de aritmética mixteco con una comunidad que había en Tijuana. Y, bueno, también hemos hecho un programa de televisión para tratar de mostrar las matemáticas, no solamente en internet, sino a veces hay problemas de conectividad, y por eso utilizamos la televisión, que es un medio masivo. No, si quieres, así, ahorita. Bueno, está bien, le están haciendo aquí la lucha, porque más adelante hay un videíto. Es más, voy a, si quieren, voy a hacer una actividad que tenía extra para estas cuestiones, ¿no? Entonces, a ver, me consiguieron una tabla, no avisé a tiempo, y no hubo rotafolio. Entonces, bueno, pues, como se trata de aprender matemáticas, está tan media fea, ¿verdad? Pero, bueno, miren, es un truquito nada más para que nos despertemos todos, ¿no? Es, simplemente, se supone que si hubiera un rotafolio pudiera bajar una hoja, entonces ustedes me van a ayudar ahorita. Bueno, creo que hay un trapo ahí. Voy a escribir cuatro números, es más, me los van a decir ustedes, ¿sí? Cuatro números. Luego, otra persona va a decir otros cuatro números. Y voy a tapar los primeros cuatro números, yo no los debo de ver, los primeros cuatro. La intención es que voy a aplicar un procedimiento, tal vez ustedes se lo sepan, tal vez no. Y a lo que voy es que voy a adivinar el número inicial con unos trucos matemáticos o simplemente con operaciones. Y eso es lo que quiero que quede claro al final de esta plática de cómo aprender matemáticas en diez minutos. Las matemáticas no son hacer procedimientos o memorizar fórmulas, que a veces por los tiempos de la escuela, es a lo que nos limitamos los profesores. Lo que tenemos que hacer en matemáticas es decir, ¿de dónde salió eso? ¿por qué es esto? Y tratar de resolver cuestiones. Entonces, a ver, me voy a traer el trapito. No sé si dos, tres personas me pudieran apoyar, pasar al frente. Y si no, pues lo hacemos desde su lugar. Yo sé que… Aquí está el trapito. Ya, gracias. Entonces, nadie se anima a pasar. Uno, dos. Para despertarnos, de todas maneras, ahorita… Ay, ahora me irían como cuatro. Es más, no importa, lo hacemos de todos. Vamos a empezar. A ver, aquí un compañero, otro. Pásenlo, usted pasó. Y el… Son como cuatro, ¿no? Cagada, aquí todos nos vamos a ayudar. A ver, pásenle, pásenle, pásenle. Los cuatro o cinco que dije, ¿no? Entonces, a ver. Ahorita nos levantamos. A ver, uno… Me ayuda aquí a detener, a ver, disculpen. A ver, otro. Aquí el compañero. Va a escribir un número de cuatro dígitos. Yo no estoy viendo, no hay pantallas. Bueno, hay un montón de pantallas, pero no creo que lo estén grabando. Órale, cuatro, cuatro… Un número de cuatro dígitos. Desde el… Ahora sí que empiezas mil hasta el nueve mil novecientos noventa y nueve. El que tú quieras. Yo no estoy viendo, no lo conozco, no sé quién es. Y no sé qué numerito. A ver, tu compañero. ¿Me vas a ayudar a ahorita como tapar ese número? No sé, ahí lo tapas. Está bien, ¿no? Ya lo escribió el compañero, ¿va? Está bien. Ahora el otro compañero. Va a escribir otro número debajo de él. Así a la misma altura, como cuando nos enseñaron a sumar de manera vertical. Si puso un dígito, debajo va a colocar otro dígito. Si puso otro dígito, debajo otro dígito. Así, en este orden. Es decir, otro número de cuatro dígitos como el compañero, debajo del que escribió. Así porque ahorita se van a sumar de manera vertical. Por eso es importante que queden bonitos los numeritos, ¿no? Ok. Yo no sé si escriben bien. Yo escribo bien feo, entonces. Ahí estamos. Ok, ya tenemos dos números de cuatro dígitos. Está bien, ¿va? Está bien. Ahí para los profesores. Entonces, el compañero, usted va a tapar el primero. No se le pone doble capa. Se quita la camisa. Yo no sé. A ver, échale. Tápelo. Tápelo. No se ve, ¿verdad? No se ve. Ok, está bien. Ahora sí, yo voy a pasar y me prestan el marcador. Está bien, ¿no? Entonces, aquí entran las matemáticas, ¿no? Entonces, el profesor dice, hace esta actividad y dice, órale, pues yo lo voy a adivinar, ¿no? Entonces, yo voy a agregar los números mágicos aquí. Disculpen que les doy espalda. Entonces, voy a empezar aquí. Ok, yo agregué unos numeritos, ¿va? Y bueno, para no ser gacho o malo, a ver, usted, compañero, usted, compañero, y usted, compañero, los tres se van a juntar para evitar problemas técnicos en la mañana. Estamos despertándonos. Van a sumar los tres números de manera vertical. O sea, van a ser la suma de los tres números, ¿sí? Pero como son tres, se pueden ayudar si alguien se equivoca o lo que sea. No hay problema, no estamos para castigar, estamos para participar, que eso es lo que sirve en los salones. Entonces, a ver, compañero, a ver, si quiere suéltelo. Aquí el compañero está deteniendo. A ver, yo me quito. Ahora ya lo puede destapar. Usted suma los tres números, pero sus compañeros ahí le van a... Puede preguntar, oye, uno más uno es dos, o dando mal, o qué onda, ¿no? No hay problema aquí. Creo que ese es otro problema de la escuela. Y por qué no aprendemos de que siempre criticamos y lo más importante siempre debe ser tratar de aportar y ayudar, ¿no? Ah, sí, sí, lo tapo. Ah, no, espérame, espérame, antes nada más. A ver, destapa a los compañeros. A ver, sumó bien o no, porque si no, no me va a salir. ¿Está bien? Ahí está, diez a todos, diez a todos, ¿sí? ¿Está bien? Bien, ahí está. Ahora, cara de seguridad, yo confío en ustedes. Entonces, ahora sí tapé el primero, porque nunca lo he visto, no sé ni de dónde nació y todo, ¿va? Está bien, ¿verdad? Ahora sí lo movemos. Ándale. Ahí está, ¿no? Bueno, ok, a ver. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, muchas gracias. No, no tiene nada, miren, es una tabla que me consiguieron ahorita, o sea que no, no crean que pantalla aquí transparente. Sí, está bien. A ver, ahora sí que viene la parte importante y lo que se debe quedar de esta plática. A ver, ¿por qué creen que pasa esto? O sea, ¿por qué creen nada más así? O sea, creo que eso es lo importante de la escuela, que empiecen a cuestionar y a deducir fórmulas o sus procedimientos. Yo sé que no tenemos todo el tiempo, ¿no? Pero nada más alguien si pudiera opinar, ¿qué cree que se hizo? ¿Restaste el número? ¿Restaste el número para sacar cuál era el número de arriba que sumaste? ¿Tu nombre, disculpa? Yolanda. A ver, Yolanda me opina que resté un número o sumé un número por ahí, no entendí bien. Ok, por ahí parte es cierto, parte es cierto, hice eso, pero aquí creo que la pregunta es, ¿por qué sumo o resto? ¿Por qué? Ahí está. Bueno, yo me di cuenta que sumando los dos números de abajo daba 9,999, entonces me imagino que solo completaste lo que faltaba para llegar a 11,314, que serían 1,315. Está bien, miren, ¿tu nombre? A ver, Víctor dio otra opinión muy buena, él observó que las últimas dos filas, acomplete el número 9,999, efectivamente. A ver, ¿otra opinión o es la misma? Está bien, bueno, ya, voy a mover hasta acá. El primer uno lo sumaste a 1,314. Ok, todavía no está el audio, bueno, no importa, tenemos otros truquitos. A ver, miren, ya, ok, está bien, pero creo que ahora sí que la parte también bonita de esto es, ya dieron todas las observaciones, ya encontraron todos mis truquitos. La pregunta es, ¿cuál fue la idea para que se creara esto del 9,999 o del 1? O sea, ¿cuál fue la idea? ¿Dónde dejé mi marcador? Bueno, vamos a extender el pintarrón. A ver, bueno, la idea parte de esto, ¿qué pasa cuando un número, por ejemplo, de un dígito, le sumas 10, ¿qué pasa? Si a un número de un dígito le sumas 10, se puede visualizar el número inicial y se agrega el 10, bueno, el 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si a un número de dos dígitos le sumas 100? Por ejemplo, 23 más 100. Se puede visualizar el primer número, pero un 1 acá a la izquierda, ¿no? Entonces, cuando tú sumas un número con una potencia de 10, en teoría, ahí está el número inicial. Y ese es el truco que hicimos acá. El 9,999 es un 10,000 menos 1. Está disfrazado, pero es un 10,000 menos 1. Entonces, bueno, no me voy a meter con estas cuestiones, pero la idea de este problema, si dicen, ¿por qué pasa? ¿Por qué le quita el 1 y se lo agrega acá? ¿Por qué junta 9,999? Que, de hecho, puedo agregar otros dígitos a completar otros 9. Puedo agregar otro número, o sea, lo puedo hacer infinito esto. Nada más que ya no sería quitar un 1, sería quitar un 2 o quitar un 3, si lo hice tres veces o quitar un 4, si lo hice cuatro veces. Pero bueno, a lo que voy con este problemita es, en el salón de clase creo que se deben de fomentar unas matemáticas que preguntes, ¿por qué sale esto? Y creo que eso ha sido el problema, que voy a llegar al punto 3 más adelante, ¿por qué las matemáticas son el patito feo? Porque no se le ha dedicado tiempo para enganchar o atraer a los estudiantes. Bueno, yo voy a dejar esto y lo voy a seguir, sea lo que sea, porque también tenemos que avanzar aquí. Si no, no hay problema. Ok, si les gustó, si le entendieron, está más o menos ya, mínimo dicen, salí con un truquito y se lo ponen a un familiar. Ok, por acá anda el mouse, por acá anda el mouse. Ahí está, bueno, ya ahí estoy. Ok. Ok, volvamos, ¿qué es Math to Me? Math to Me son clases que hemos entendido que a la gente le gustan con colores, le gustan que pongamos por ahí dibujo a Goku, a Pikachu, me trato de poner monitos también. A veces los profesores de matemáticas o en la escuela todo es muy rígido, ¿por qué no ser flexibles? Ahorita por ahí los que cuando vieron las pruebas, hicimos una canción de rap para unos temas. Entonces, la idea es la creatividad. Todos tienen teléfonos, la mayoría que grabe video, pueden crear temas, pueden hacer muchas cosas con la multimedia. Como mencioné, hacemos desde sumas hasta integrales y fomentamos mucho la creatividad con problemas como los que expliqué ahorita. Ya, ¿para qué me regreso? Ok. No todos son cuentas o números en la clase, por lo que hemos ido a preguntarle, acá de este lado hay un entrenador olímpico que él a sus nadadores no le puede decir, vente más rápido, más rápido. Él tiene que decirle minutos con tantos segundos y hasta casualmente nos mostró una ecuación que tiene. Eso no lo esperábamos, pero... Ándale. Bueno, son los números del canal. Hay más de 100 millones de reproducciones en YouTube. que para hacer un canal de matemáticas, pues creo que esto significa que los estudiantes sí están buscando contenido por alguna cuestión. Se sienten más identificados. Hay más de 400 mil suscriptores. Tenemos también Facebook. Todos lo encuentran como Math2Me. Bueno, ahora sí que como la camisa, ¿no? Ok. Bueno, vámonos a la parte de recomendaciones para las personas que quieran crear un material educativo. Obviamente, cada vez los teléfonos, las computadoras, las tablets, están en los salones de clase y tenemos que aprender a adaptarnos, ¿no? A esta era. Ok. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros en el 2009? ¿Cómo se creó Math2Me? Fue por ayudar a unos jóvenes que estaban en diferentes ciudades. Yo estaba ayudando como voluntario de entrenador de concursos. Por el trabajo ya no podía ir a ayudarles. Entonces, subí unos videos y después en YouTube empezaron a preguntar, oye, ¿tienes este otro tema? Yo le dije, ay, ¿a poco me están viendo de otro lugar? Y luego empezaba a preguntar a alguien de Chile o de España, oye, ¿cómo encuentro este tema? Y luego dices, oye, pues, lo encuentras de este otro nombre. Entonces, ahí salieron estos seis puntos que les voy a recomendar. Uno de los problemas de YouTube en el momento es, tienes que crear una clase donde en un salón de clases yo puedo ver ahorita sus caras, si están dormidos, si no, por rápido detener la clase, pero en un video no, el video es de un sentido. Entonces, tienes que pensar en un contenido corto y que sea atractivo y que no digas palabras tan rebuscadas al grano y claro y si tienes que usar dibujos, pararte, tener una mente abierta, no ser una mente que yo soy profesor, vengo con corbata, ustedes me respetan, no pasan de tres metros, no me vean en la mañana. Hay que tratar de ser abiertos para crear un contenido creativo. Como mencionaba, la selección del contenido. En ocasiones el contenido, los mismos usuarios te van diciendo, yo lo conozco de esta manera, de esta no y así es como vas creando el contenido. Tienes que aprender a escuchar a los comentarios que te dejan. Las clases no las puedes crear, por ejemplo, yo al principio se creaban clases como matemáticas, uno del colegio de bachilleros de Baja California, o sea, así muy clarito, y luego me decía alguien de Chile, oye, eso yo lo voy a ver y ahí dices, no, pues es lo mismo, nada más que el título está mal. Entonces, todo lo que hagas tienes que pensar a nivel global, no puedes pensar nada más para tu comunidad o a tu alrededor. También nos preguntan, cuando vamos a presentar las clases, dicen, oye, y son de nivel secundario, de primaria, te basas en la CEP, ¿en qué sistema te basas? Bueno, yo consideramos que las matemáticas no tienen currícula en particular. Si quieres saber multiplicar, ocupa sumar, y si ocupa sumar, ocupas primero saber los números o saber contar. la secuencia va sola, no necesariamente tienes que seguir una currícula. Muy importante cuidar el audio, a veces los maestros o ustedes quieren grabar una clase y están todo oscuro o están con el solazo, o pasan camiones, o pasa el camión del gas, o pasa un perro. Tienen que cuidar todos estos factores técnicos para que la clase pues esté clara, ¿no? Ya se me adelantó. Obviamente, usar redes sociales. Y bueno, esto ya son otras observaciones de, en cuanto a las personas que quieran enseñar, a veces dicen, oye, ¿y tu certificado cuenta o no cuenta? Si se van al área de programación, creo que esto también se está pasando, ¿no? O si ustedes saben construir algo que lo aprendieron en YouTube, creo que al fin, o saben tocar una guitarra, creo que lo importante aquí es que sepan y puedan demostrar que son capaces. Creo que cada vez los certificados de cierta manera van a tener menos validez, porque si sabes hacer las cosas, pues, ¿quién te va a decir que no, ¿no? Entonces, las personas que sean transparentes en sus contenidos, así se van a ir ganando la credibilidad, no necesariamente un papel que te diga que eres bueno o no. los que crean contenido en YouTube o en cualquier plataforma, desde el momento que lo suben y está registrado en la plataforma, ya son autores de esa obra, ¿no? Ya por cuestiones comerciales y otra, pues ahí sí tienen que ir a otras instancias, pero nadie les puede quitar el crédito que ustedes son los creadores de contenido. Obviamente aquí hay, me voy a ir, si se, bueno, está bien, si no ahí lo platico y se lo voy a mostrar ahí. Espérame, no se puede poner el audio y ya, ahorita le intento, más si se escucha el audio así, pero ahorita. Ya. Bueno, pues, hay otras herramientas para los que quieran hacer clases, aquí hay algunos links y les pueden tomar fotito. No, no ocupamos la que nosotros utilizamos bastante y les recomiendo, es la número, no está, Amara, así, la cinco. La página cinco yo la recomiendo porque sirve para hacer subtítulos. Entonces, agarras tu link de YouTube y es colaborativa, es decir, le puedes decir a cualquiera, agarra mi link y automáticamente cuando él crea los subtítulos se te agrega tu canal de YouTube. Entonces, creo que la cinco es la más importante y hay otras ahí que les pueden servir. Dejé esta aquí. Bueno, aquí va, fíjense, ese es un estudio, yo no lo hicimos nosotros, pero básicamente ese estudio muestra la actividad del cerebro durante el día. Fue un estudio de siete días y básicamente muestra que dormido tenemos más actividad que en la clase. Esto significa porque a veces en la clase nos ponen todo ya digerido. En la clase, vuelvo al principio, si uno no tiene la necesidad de resolver un problema, el cerebro no se pone el modo de sobrevivencia. Cuando te pones el modo de sobrevivencia, pues piensas, buscas solución, pero cuando te dicen haz esto así, no hay mucho que pensarle. Por eso a veces muchas clases son muy lineales. Entonces, siempre hay que tratar de usar cosas que incentiven a la creatividad. Otra opinión de las clases de matemáticas es todas las operaciones, todas las fórmulas, toda la talacha, todo lo que sea un procedimiento, ya no va a ser para humanos, va a ser para las máquinas. Cada día las máquinas te resuelven con pasos, te resuelven todo. Tal vez no pasa diez años de que todo va a ser máquina, de operaciones. ¿Qué es lo que ocupamos? Gente que piense, gente que proponga ideas, gente que descubra cosas. Entonces, por eso les recomiendo que traten de buscar ejercicios o problemas que los incentiven a que piensen. Bueno, aquí algo curioso que me ha tocado en las tiendas y he tomado foto. Por ejemplo, ya hay tiendas que te ponen cuánto es el porcentaje. No sé, como que yo que muchas personas si te ponen el 20% o el 30% se preguntan cuánto es eso. Entonces, sí me llamó mucho la atención que ya ni siquiera te ponen el 30% y te dicen esto es lo que vas a pagar. ¿No? Otra cuestión que pueden… ¿Está bien si puedes quitarla aquí para que no distraiga lo que le mueven? Voy a hacer pausa otra vez para que no se me distraigan. Lo bueno es que traemos plan B. A ver, ahorita volvemos con la presentación. Otra actividad. A ver, para no serlo repetitivo hay dos maneras, pero voy a hacer la primera y la más fácil. Para multiplicar la tabla del 9 o del 11 pero empezando con la del 9 si saben escribirlo al revés y tenerla de manera rápida. ¿No? Bueno, a ver si uso la tabla o si no. Pero un truco de ver la tabla del 9 rápido es escribir del 0 al 9 y luego escriben del 0 al 9 al revés y van a tener toda la tabla del 9 escrita ya. A un niño que tengan ahí pónganselo y les va a servir. Otra manera por allá lo indicaron son con los dedos. Creo que ya es muy conocida y la del 11 bueno, voy a explicarle el 9 de todas maneras. Ah, gracias. A ver, compañero, el que está alguien que me explique la del 9 ya se la saben. para empezar, si se sabe la del 9 con los dedos, ¿cuántos no se la saben? Está bien, está bien, es como un 30%. Vamos a ver, sí, sí, por favor. no. 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 la otra. A ver, bueno, como que muchos, no más rápido, ponen sus, no sé cómo lo voy a hacer, a ver, alguien que me ayude, por favor, nadie, nadie. hay otra vez aquí el compañero, aquí el modelo, aquí por favor, seguid. Entonces, a ver, las manos, ok, entonces, la idea es verlo de frente, pero vamos a suponer que vistas y ustedes. Si dicen 9 por 1, bueno, 9 por 3 mejor, porque 9 por 1 tiene chiste. Entonces va a ser, van a empezar de un sentido, no importa el cual, entonces van a decir, 1, 2, 3, y dobla, bueno, este dedo está feo, ¿no? 4, a ver, a ver, otra vez, ¿no? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, dobla este dedo nada más, ok, entonces, 9 por 4, el dedo 4 es un separador, y los dedos que están hasta el lado izquierdo, valen 10, y los dedos que están hasta la otra mano, del lado derecho, valen 1, es decir, 9 por 4 es 36, y vamos a hacer otro, no, 9 por 7, otra vez así, 9 por 7 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, no dobla este, por favor, ahí está, entonces, van a ser, valen 10, entonces, sería 63, ok, estos dos, para cualquier niño de preescolar, y todo, en lugar de que esté, 9 por 1, 9, creo que está más creativo estar viendo sus manos y contando, ¿no? Entonces, díganle, a ver mijo, quítate eso, y ponte a jugar con tu cuerpo, ¿no? ahí, bueno, para que sea, sí, ya está, está bien, gracias, gracias, y luego, le dicen que el profe Andalón dio esos consejos, bueno, a ver, aquí va otro truco, pues, miren, no, no hay, se me hace que voy a dar toda la plática aquí dando trucos, pero no importa, o sea, a final de cuentas, se meten a math2me.com y ahí están todos los videos de clase, todos los videos en YouTube, o sea, que bueno, hay que aprovechar aquí para pláticas y, mira, ahí está el precio. Ok, el siguiente truquito es multiplicar rápido con el 11, ahí se lo pone el chamaco también. ¿Alguien se lo sabe? Levanta la mano, rapidito con el 11. Ah, me están ayudando, dicen que no se ve, muchas gracias. Ok, ¿alguien sabe cómo multiplicar? Esto sirve para el 11 con dos dígitos de preferencia y después, ah, miren que suave, porque el rap sí se lo voy a poner al último, sí hay sonido, gracias. Ok, el truquito aquí va y también tiene su explicación, todo tiene su explicación y de tarea es por qué pasa esto, traten de usar notación científica, y todo. Bueno, la idea es colocar estos dos dígitos y el medio la suma de dos más tres, ¿eso cuánto es? Ah, pues, 11 por 23 es 253. ¿Tiene su por qué? 11, alguien ahí que diga, profe, a ver, póngale un 19. Obviamente eso da 10, ¿verdad? No podemos poner un 10. ¿Qué creen que pase? Se pone 0 y el 1 se pone acá, ¿no? Ahí nomás es usar la ciencia, ¿no? Y si lo pones con tres dígitos, pues, cuando lo pongas con tres dígitos, por pareja se suman. Ahí ustedes, se las dejo de tarea que se pongan a investigar cómo con el 11 pueden hacer fácilmente la operación, ¿no? Está bien. No, pues, está bien, gracias. Está bien ahí. Ya dejamos plan B por un ratito, le seguimos acá. Gracias. Ok, no, voy a terminar con esto del mercado que sí me llama la atención y tienen que tener mucho cuidado. ¿Para qué te sirven las matemáticas? Para que no nos pongan trampa con la mercadotecnia. Hay muchos productos que te venden individual y Megapack, no sé cómo le llamen, ¿no? Y este es muy sencillo, o sea, no tienes que ni ir a Costco ni a Sam, simplemente te venden las… Bueno, ahí dice la marca y todo, ¿va? Entonces, sí me llama la atención que dices, bueno, te venden las galletas tanto y las que son un paquete de dos, si sacas… nada más multiplícalo por dos, dices, oye, pues me conviene llevarme la lógica, diría, me llevo el paquete grande, ahorro. Pero no es cierto, nada más multiplícalo por dos y te das cuenta que si compras dos individuales te sale más cantidad y hasta más barato que llevarme la del paquete grande, ¿no? Entonces, sean truchas, no más es rapidito, hagan un redondeo y no ocupan tener la calculadora ahí nada más que la puse para que tuvieran idea. Igual, tampoco los incentivo a comida chatarra, pero ahí estando en un lugar de estos, dice, mil veinticuatro formas de prepararte una hamburguesa. Entonces, sí me llamó la atención porque las personas que hayan o que lleven probabilidad, hay una parte que se llama combinaciones o conteo. Entonces, para contar, te das cuenta que ocupas, o sea, dos mil veinticuatro es una potencia de dos. Entonces, tal vez tienes como nueve ingredientes para construir, no me acuerdo cuánto es, dos a las seis, ahí tenemos que hacer las operaciones, pero es dos a las seis o dos a las ocho por ahí, todo va a ver como entre seis a nueve opciones y es, la quitas o la pongo, la quitas o la pongo, la quitas o la pongo y así es como se construye el mil veinticuatro, pero hay para un maestro que le ponga eso, pero digo, vayas al Burger King y invéntele cuáles son, tal vez es el pan, es el queso, es el tocino, ya me dio hambre ahorita, pero así. A ver, este es, para que le piensen, ya hablamos mucho de pensarle, también un problema clásico de la red, a ver, levante la mano, fíjense que estacioné, estacioné mal, en qué lugar estacioné el automóvil ahí, a ver, ya se lo saben los compañeros allá, muy bien, denme chancita, súper rápido, veloces, acá también, ok, entonces, allá porque empezaron, ok, el compañero dice que el auto fue en el 87 y bueno, si le entienden por qué, no le entienden por qué, pues tienes que rotar la imagen, y es un 91, un 90, 89, 88, y pues sigue un 87, verdad, así que a veces un problema no es nada más verlo de un sentido, hay que voltearlo, hacerlo tres dimensiones, a lo que le llaman pensar fuera de la caja, a ver, este problema me gusta porque también es típico, muchos en la escuela le llaman el cuadrado mágico y dicen, acoma los números del 1 al 9, si te va bien, te dicen que suma todo ya 15, ok, vamos a suponer que también tiene su por qué, da 15, y bueno, aquí hay un video, no me voy a poner para no dormirlos, pero tiene su lógica de por qué tiene que ir el 5 en el centro, rápidamente les digo, que es el único número que contiene cuatro opciones que den 15, es el único número que da y las cuatro opciones son la cruz y bueno, la inclinado y la cruz son las cuatro opciones que da 15, es la única posición del cuadrado de 3 por 3 que te da cuatro cruces, por eso tiene que ir el 5 en el centro, así que no, no todo es nada más porque le atiné, verdad, todo tiene una lógica, ok, al parecer hay audio, entonces aquí va otra actividad pensada, como profesor en el 2009 le dije a unos jóvenes, ¿saben qué? no quiero darle la clase de ángulos, yo así en el pintarrón, me van a hacer una canción, y luego me dicen, ay profe, estamos de prepa, ¿cómo que una canción? y ya les dije, a ver, ¿qué les gusta? no, pues que me gusta el rap y que me gusta el ranchero y que no sé qué y allá el DJ, ah pues, a ver, yo les voy a calificar la letra porque quiero que la letra no sea que digan, Pitágoras, 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 A, B, C, Pitágoras, A, B, C, no, no quiero que digan eso, quiero que expliquen el tema como yo profesor, pero cantando, entonces ya les califique la letra, es decir, que tenga bien el concepto y la verdad, si me sorprendieron, ahora les voy a mostrar uno y pasó un año y ya le hicimos un videíto para que tuviera la canción y el video porque si no está, es muy complejo pedirles todo, entonces nada más con la canción y un año después ahí le hicimos el video, espero que les guste y sobre todo espero que haya sonido. Las personas aquí, bueno. Cuestión técnica, apoyo, es que como le movieron aquí había dejado el video. Nada más dejar el videíto, es que como le movieron no se anda en el modo. Ah, ok. Está en la carpetita, si quieres ir atrás o no sé. Presentación, aquí está. Ese es el limón y ponerlo en la pantalleta, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va la canción. Ok. Y pues subir el volumen. Creo que lo vamos a repetir, pero... Sin embargo, atrás de esa línea es otra línea que los partirá en diagonal, dando tres opciones diferentes, alternos, internos. Ya se lo está aventando, pero esa era la idea, ¿no? Ahí está. Pues lo iniciamos, ¿no? Ok, va, desde el principio no pasó nada, nadie vio nada, pero es lo que se le ocurrió a un muchacho de 16 años. Paralelas y transversales lo que vengo a decir para mi lorejá que no voy a repetir, vengo a explicar un poco de matemáticas, ya ahí les va, ya ahí les va, ya ahí les va, ya ahí les va, paralelas con dos líneas juntas que nunca se pegarán, sin embargo, transversales es otra línea que los partirá en diagonal, dando tres opciones diferentes, alterno, interno, opuestos por las vértices o correspondientes, un ejemplo, pondo líneas paralelas y una transversal en diagonal y les va a dar cuatro ángulos diferentes, como es el 1 y 5 con correspondientes, otra opción, es opuestos por las vértices, como es el 8 y 6, si no saben por qué, porque los ángulos son iguales, mira y apunta para que compares en tu cuaderno, que otra opción, es externo o interno, así como tú ves, como es el 5 y 3, también como es el 4 y 6, trábatelo muy bien en tu cabeza, esto es matemáticas, te plante la mesa, simón, DJs on the record, jajajaja. Así es la presentación. Bueno, pues ahí se la aventó el compañero. Sí se escucha, va, sí se escucha. Igual ahí le pusimos hasta el precio de rapero, ya saben, una cadenita que encontramos, un limón artificial. Y bueno, son ideas, al final de cuentas, por qué las matemáticas se han visto mal, porque consideramos que siempre se ven muy rígidas, con muchas fórmulas, y nunca se pone a cuestionar al alumno, y de qué me va a servir esto. A mí me preguntan mucho, profe, está mal usted, ¿por qué? Porque me salió con decimales el resultado, yo le digo, decimales es un resultado, ¿no? profe, me salió cero, ¿qué hago? Pues el cero es un número. A veces hay que ver varias opciones, y creo que esto es lo que le va a ir quitando el temor a las matemáticas. Nosotros lo hemos hecho a través de internet, como menciono ahí en Math2Me, hay contenido que hemos tratado de diseñar que sea de 5 a 7 minutos, de esta manera como entretenida con estos trucos. También nos hemos dado cuenta que en la ciudad ponen muchas computadoras, muchos centros comunitarios, y vamos a ellos y les dicen, ¿cómo utilizan los centros? No, pues nomás para imprimir y al Face. Entonces le decimos, oye, ¿qué tal? A ver, déjanos hacer un experimento, llevamos nuestros contenidos, tú tienes internet, tú tienes la computadora, a ver qué pasa. Y pues ha tenido respuesta. Obviamente se ocupa apoyo de un tutor que esté dando vueltas, dejar la computadora sola no ha funcionado por el momento. También es importante que tengan ejercicios de práctica, apoyados de los videos. Pero hemos hecho ya implementación de lo que hacemos en diferentes centros interactivos. Como mencioné, también hemos trabajado con comunidades indígenas, en particular con Mixteca, Baja, de Oaxaca. Pues aquí tienen YouTube, Facebook y bueno, como cuestión de, sí, nada más cuestión así para cerrar, aquí como está muy geek todo y computadoras, díganle, oye, ¿cuál es tu clave? Los últimos cuatro dígitos del número pi. Ya que le busquen, ¿cuáles son verdad? Bueno, aquí, aunque empezamos tarde, pero espero que les hayan gustado los truquitos, los videos y todo. Para nuestro trabajo en Matumi es muy importante estos espacios porque tenemos la oportunidad de saludar y estar en persona, ya que siempre estamos siempre detrás de la pantalla de YouTube. Gracias y pues ahora sí que el tiempo de preguntas y respuestas. Y veré como una opción dentro de. Ah, por cierto, ahí al final traemos unas pulseritas, se esperan los que gusten, nos gustaría dar, enviarlas desde antes, pero ahorita que estamos aquí aprovechamos unas pulseritas de Matumi. Ahora sí. Preguntas. Esto no es una pregunta, pero nunca pensé que te iba a ver en persona y de corazón gracias por hacerme pasar la prepa y era eso. En serio. No, soy de Venezuela pero estudié en el DF, pero en serio, gracias. Bueno, pues gracias. Bueno, como se dan cuenta, no importa Latinoamérica y pues gracias por el comentario. Ahora sí que a ver si ahorita los grabamos y los ponemos también en YouTube ahí para eso. Si quieren, ¿no? Si quieren. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, pues creo que el canal que usted tiene es algo muy bueno y pues también a mí me ayudó cuando cursaba la prepa o la secundaria y bueno, mi pregunta sería ¿cuál es la satisfacción que a usted le deja hacer este trabajo? Porque me parece que en alguna ocasión también lo vi a usted en YouTube pero dando clases físicamente en un salón de clases, entonces, ¿qué es mejor para usted o cuál es la satisfacción de ambas? Sí, disculpe, no pregunté ¿tu nombre cuál es? Cristina Isaac, bueno, no digo para ir ubicando nombres, Cristina Isaac. Ok, el compañero me pregunta primero la satisfacción obviamente mucha felicidad y creo que se amplifica en eventos como este, porque podrás ver un comentario te agradezco no, pues se siente bien bonito el primero nunca te olvide y así, pero ya cuando ves en persona que te paran aquí afortunadamente nos ha tocado traemos la camiseta o de persona y nos dicen ¿ustedes profesor? No, pues que sí, no, pues gracias, entonces eso creo que a cualquier profesor que te agradezcan que estás haciendo bien tu trabajo de docencia o lo que hagas se siente muy bonito, o sea, eso no tiene pago en lo que hagas en la vida. Ahora, efectivamente yo di clases 12 años a nivel bachillerato en Baja California, 5 en Mexicali, 2 en Senada y el resto en Tijuana. Tuve la fortuna, como mencioné, yo estudiaba ingeniería pero siempre era voluntario de concursos y por esa actividad a mí me contrató el colegio de bachilleros a los 18 años, o sea, casualmente. Entonces yo estudié ingeniería y daba pedagogía, ¿no? Entonces, siempre la escuela estuvo de mi lado y por eso, por ese video que mostré ahí está dando clases en el 2012, no sé qué le puse, yo ya iba a dejar de dar clases, yo ya sabía que iba a dar clases, ya no iba a dar clases físicamente porque lo de YouTube te demanda mucho. Siempre cuando hagas una actividad le tienes que dar tu 100 si quieres que salga bien. Cuando te divides en dos actividades o en tres o en cuatro, peor, la verdad no salen bien las cosas, en alguno quedas mal. Por eso decidimos y confiamos en lo que estamos haciendo en Math2Me y a dónde va, por ejemplo, con estos testimonios que la educación digital va a ser un papel muy importante y si nosotros ya estábamos en el camino, ¿por qué no apostarle? No sabemos qué va a pasar pero sí que nos gusta y creemos lo que estamos haciendo. Por eso, yo hablé con mis directivos, les dije, me está muy a gusto pero me llena más lo otro que esto y la verdad no me siento totalmente lleno, me gusta mucho estar con los alumnos hablando pero acá es otro tipo de interacción por eso dejé, renuncié de 12 años y ahorita pues ya estoy totalmente dedicado a Math2Me por eso hay unas clases, sí, sí, di clases físicamente también. Yo traigo el micrófono. Hola, acá estoy. Muy padre de tu conferencia, yo estoy estudiando licenciatura en matemáticas, estoy dando clases a nivel secundario y me llamó mucho la atención de los videos porque a mis alumnos también los he propuesto que ellos se graben y ellos me hagan los tutoriales como proyectos. Entonces, mi pregunta es si yo por ejemplo puedo hacer un video, puedo hacer un video y no sé, mandártelo a ti o a la página para que también, no sé, a lo mejor es un tema repetido pero otra manera diferente de presentar la información, no sé, podría ser válido. Bueno, obviamente, insisto, la educación va mucho al área de digital, qué bueno que te estás motivando en crear contenido, siempre, todos pensamos diferentes, todos tenemos diferentes historias y tú vas a explicar de una manera diferente y vas a aportar algo a la red. Entonces, pues sí, te motivo a que continúes, si quieres que se le dé difusión o algún punto, pues igual ahorita te podemos decir cómo, igual tenemos nuestro Face, igual ahí ojalá se puedan suscribir y le podemos dar ahí un share y darle difusión de cierta manera un apoyo, veremos cómo ahí y pues qué bueno que te sumes a crear más contenido que creo que en particular Latinoamérica, aunque somos un montón de gente que habla español a nivel mundial, a nivel internet, el español, creo que, o sea, si estamos a nivel 3 de idioma más hablado en el mundo, en contenidos en español, en internet, estamos como en el 10, o no sé en qué nivel, entonces cualquier cosa que podamos aportar más contenido, pues creo que es importante impulsarlo y pues ahí estamos, ahorita nos quedamos aquí, el compañero, aquí el compañero estuvo oyendo mucho pero no sé quién tiene el micrófono, aquí tiene, si no, ahorita acá, sí, bueno, ah, sí, este, ah, bueno, también te quiero yo agradecer, este, la prepa también con tus videos pasé muy bien, este, pero ahorita que estoy en la ingeniería, ahí he visto que, pues varios temas que los que estoy tratando no vienen en tu canal, entonces he tenido que recurrir a otras plataformas para ayudarme, quería preguntarte si piensas hacer algo de una matemática más avanzada, series de Fourier, ecuaciones diferenciales, o videos de este tipo para ayudar también a ingenieros. si el contenido nos están pidiendo obviamente ya llevamos seis años haciendo contenido, muchos que nos siguieron en la prepa ahorita ya están en la uni y tenemos este problema ahorita porque no tenemos contenidos para ustedes, pero sí queremos extendernos a ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, pero ahorita le queremos poner prioridad a estadística y probabilidad, creemos que esta materia se utiliza a nivel maestrías, a nivel universidad y ya lo que es ecuaciones diferenciales, álgebra lineal es más a nivel ingeniería, entonces primero le vamos a dar peso a estadística, probabilidad y después nos vamos a ir a álgebra lineal, ecuaciones, así queremos crecer, o sea igual, aunque llevamos seis años, queremos otros seis, otros diez, doce, nada más ténganos un poco de paciencia, nos vamos a preparar más, diario estamos estudiando, diario estamos aprendiendo y pues diario viendo cómo podemos hacer más videos, pero sí, ahí vamos a seguir haciendo. aquí no sé cuánto hola, hola mi nombre es David, tengo una pregunta, bueno para la pregunta primero quiero plantear un problema, yo sé que el sistema de telesecundarias y de educación está muy anticuado, tiene muchísimos problemas aquí en este país y hay muchas personas que lo necesitan, yo veo que tu canal y las personas que lo han utilizado les ha funcionado muy bien y han aprendido muchas cosas de matemáticas, mi pregunta es la siguiente, existen algunos otros compañeros, grupos, Facebook, canales de YouTube que exploren en otras áreas, no solo matemáticas, para empezar a globalizar en cuestiones básicas que podrían apoyar o en un momento hasta sustituir las telesecundarias, digamos, ciencias sociales, ciencias naturales, cosas de ese estilo, inglés, español. bueno, no sé si escucharon, pero básicamente dice si hay otros profesores u otras de que crean otras materias, la respuesta es, hay de todo, de hecho, yo soy de, yo nací en Mexicali, los que conozcan hace un calorón y las personas que sean de climas así de desierto, nosotros usamos mucho el ventilador o el aire acondicionado para dormirte, o sea, ya es un estilo de vida, ahora, yo ahorita me voy porque doy este ejemplo, en YouTube, escuché y se me hizo muy raro, o sea, hay ventiladores que duran ocho horas, o sea, el sonido del ventilador, porque a cualquier persona de estos climas, dile, ¿ocupas el sonido del ventilador para dormirte? te va a decir sí, o sea, nomás ocupa el sonido, es algo que te relaja, entonces imagínate, en YouTube hay ventiladores, me ha tocado ver perros que ladran 12 horas, o sea, videos de perros ladran 12 horas, o de gatos, 12 horas, entonces, habrá videos de inglés de química, de física, de español, o sea, sí hay mucho, pero volvemos al tema, a veces en español todavía está muy carente la cantidad y la calidad a veces, entonces, sí hay, pero en español creo que sí falta un poco más de aumentar, yendo al punto de telesecundarias, creo que esto pasa hasta las escuelas normales, a veces hay carencia de todo tipo, y creo que aquí el sistema puede ser arrebasado por ustedes, porque cada quien tiene una tableta, o puede, o va a un café internet y se conecta y estudia por estos materiales, entonces, a veces, la infraestructura de la escuela son carentes, y el sistema de gobierno por algo le llaman como que un dinosaurio grande, porque se mueve muy lento, tiene sus políticas, y yo creo que toda esta tecnología que la utilicen bien los alumnos y los profesores y los padres, va a ayudar a mejorar muchas carencias del sistema, no sé qué vaya a pasar, si desaparecen o no, pero sí va a rebasarla de cierta manera. No sé si, disculpen ahí por el tiempo, no sé si nos extendimos, y gracias. Muchas gracias.